Hoy nos estaremos preparando unos deliciosos tacos de pollo. Esta es una idea para que su cocina se les sea más fácil a la hora de preparar sus deliciosos alimentos. Espero les guste y me regalen un like. Y se queden hasta el final del video. Comenzamos llevando a cocer las pechugas de pollo. Son tres pechugas de pollo, ya están limpias. Con dos dientes de ajo, apio, un trozo de cebolla y una cucharada de sal. Ya tengo una olla con dos litros de agua. La estaré poniendo a cocer. Le agregamos el apio, cebolla, ajo y sal. Al gusto. Tapamos y dejamos cocer. Después de 40 minutos, apagamos el juego y retiramos el pollo. Lo dejamos enfriar por un momento para poderlo desmenuzar. Deshebramos el pollo para llevarlo a guisar. Para guisar el pollo, voy a preparar una salsa con cinco tomates, dos dientes de ajo, un trozo de chile verde y cebolla. Vamos a licuar. Para licuar, voy a utilizar el caldo de pollo donde cocí las pechugas. Estas son dos tazas de caldo. Y licuamos. Vamos a guisar el pollo. Agregamos aceite. Estaré agregando el pollo. Dejamos sofreír un momento para agregarle la salsa. Estaré agregando caldo de pollo para que agarre sabor un poquito porque el pollo ya lleva sal. Este es al gusto. Salsa perry o salsa inglesa. Le agregamos unas dos cucharadas. Y le agregamos la salsa de tomate. Pimienta al gusto. Recién molidita. Lo dejamos por unos 10 o 15 minutos aquí en el huevo. Para que herva bien. Estaré picando cilantro, cebolla y tomate para un piquito de gallo. Para estos deliciosos tacos. Así lo más fino que se pueda. Cortamos la cebolla lo más fino que se pueda. Estaré cortando el tomate. Así en trocitos pequeños. También estaré agregando lo que es medio limón. Le estaré agregando un toquecito de sal. Esto ya será al gusto. Mezclamos bien. También reservamos. Y estaré preparando un guacamole. Con dos aguacates, sal y limón. Para el guacamole le agrego medio limón. Y sal al gusto. Listo el pico de gallo. El guacamole. Vamos a estar preparando las tortillas. Las tortillas hechas en casa son deliciosas. Dos tazas de harina de maíz. Puede utilizar de cualquier marca. Yo estaré utilizando de esta. Dos tazas de agua tibia. Aquí lo vamos a ir agregando poco a poco. Y mezclamos hasta obtener la textura que queremos. Las podemos hacer a mano, las tortillas. Y si no puede hacerlas a mano, cortamos una bolsita de ziploc. La ponemos. Le ponemos el otro plástico. Y con un plato perfectamente se hacen las tortillas. Y ya quedan listas. Aquí tenemos el comal ya caliente. Y ponemos la tortilla. Ya están las tortillas. Y agregamos queso. Las doblamos para que se gratine bien el queso. Le agregamos el pollo. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban si no lo han hecho a este su canal. Activan la campanita para que les caiga la notificación de los videos que estaré subiendo. Agradezco mucho sus comentarios. Gracias. Y al que no lleva queso le agregamos guacamole. Y agregamos pollo. Este es al gusto del cliente. Y aquí le agregamos el pico de gallo. Y así quedan estos deliciosos tacos de pollo. Ya están listos para disfrutar. Así hemos llegado al final de este video. Espero les guste. Los vemos en el próximo. Dios les bendiga. Y aquí le agregamos. Y aquí le agregamos. Y aquí le agregamos. Y aquí le agregamos.